Nos vamos a Torreón en Coahuila y muchas personas realizan una macabra tarea, encontrar a sus seres queridos desaparecidos por los comandos de la muerte. Familiares desaparecidos buscan a sus seres queridos en un área cerca del poblado de la Unión, en las afueras de Torreón. Desde hace algunos meses se reúnen para buscar personalmente a sus cercanos desaparecidos. María Flores es una de las más activas. Armada con una varilla de hierro, recorre a pie la zona intentando encontrar los restos de su hijo. Nos desesperamos de que las autoridades no hagan nada con nuestros casos. Este día la búsqueda comenzó en los alrededores del cementerio y en pocas horas vieron los resultados. En una fosa clandestina encontraron algunos huesos. Hay muertes y muertes y muertes. Entonces, ¿dónde está esa seguridad que dicen que hay? Se teme que toda la región está llena de fosas clandestinas. Luego de que la ciudad fuera golpeada por una ola de asesinatos debido a la intensa batalla entre los Zetas y el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. José Luis Muñoz, Noticiero Sierra de Edición.